¡Me da bautizo! ¡Me da bautizo! De nuevo volvió a pasar. En un nuevo video que circula en redes sociales, podemos ver lo que la afición de los Pumas llama bautizo de una de las fans del club. ¡Quieres de la ciudad! ¡Yo te bautizo! Este bautizo se llevó a cabo el pasado 28 de enero en el partido de Pumas contra Pachuca, en el que la escuadra del Pedregal ganó 3 a 1. ¿Será que esto se está volviendo una tradición para sus aficionados? ¡Viva la universidad! ¡Yo te bautizo! ¡Una, dos, tres! ¡Voy la, doña! ¡Que supe su rara! ¡Que supe su rara! ¡Voy la universidad! ¡Alevan las Pumas, cabrón! ¡Voy la universidad!